Bueno, si tienes tiempo. Por supuesto. Ven conmigo y tomamos té. No puedo, cariño. O llegaré tarde. Querido, por favor, llámame cuando termine el juicio. ¿Está bien? O estaré preocupada. No te preocupes. Tranquila. Después ven a verme. Estaré en la tienda todo el día. ¿Está bien? Es que no puedo venir. Iré a la oficina cuando termine. O sea, ¿tienes planes para esta noche? No. Podríamos hacer algo. Claro. Espera. Mejor hablemos antes. Ebru me va a visitar mientras hago algunos diseños. Pero puede que llegue temprano, amor. Está bien, cariño. Está bien. ¿Honur? ¿Por qué no pudimos hacer que funcione este matrimonio? ¿Por qué no pudimos hacer que funcione este matrimonio? No.